Hola, muy buenas noches, muy buenas noches a todos y todas. Voy a iniciar una lectura de tarot, privada, al cual cambio de nombre. Pero les quiero decir a todos y todas quienes me solicitan una lectura de tarot, que al otro lado, porque es videollamada, estén atentos. No televisor encendido, no rascándose las uñas, no sacándose no sé qué cosas. Estén concentradas, porque la lectura depende mucho también de la concentración de ustedes, ¿ok? Ha dicho lo dicho, estoy contigo, Pedro. Estoy contigo, Pedro. La primera pregunta que me haces... Lo que diga mi mano izquierda, eso será. Lo que diga mi mano izquierda, eso será. Esto que ustedes ven aquí es la baraja francesa. Ahora la van a ver. La baraja francesa. Sí, es la que jugabas cartas, casinos, póker, lo que le quieras llamar en tu país. Pero de origen es una baraja que es francesa. Recordarles que yo enciendo el teléfono cuando termino de hacer diferentes tipos de trabajos relacionados a este tema. Tengo un teléfono particular que está encendido a las 24 horas del día. Este, que es de negocio de trabajo, se enciende solo para entregar trabajos cuando haya terminado. Y se enciende para recibir trabajos. Se cayó la cámara. Suele pasar. Se cayó la cámara. Suele pasar. La primera pregunta dice que... La primera pregunta dice que sí. La primera respuesta es sí. La primera respuesta es sí. Vuelvo a barajar, Pedro Es que contigo, Pedro Hoy por la mañana se puso en contacto conmigo un chico Que me dijo que quería hacerle un trabajo Entonces le pregunté qué trabajo quieres Porque a mí me molesta cuando me escriben hola Porque me da la obligación de decirles hola De responderle el hola Pero yo no quiero una amistad Yo lo que quiero es que directamente me digas Si quieres un trabajo o una lectura Y entonces le dije, pues yo no sé Si realmente lo que diga mi mano izquierda Eso será lo que diga mi mano izquierda Eso será, yo no sé si realmente te hicieron algún trabajo Solo lo veo con las cartas ¿Y cómo se hace? Primero me pagas y luego te leo Y en videollamada Y resulta que me dijo, ah, entonces no Esa es la típica respuesta que dan aquellos y aquellas Que después me dicen, ah, y ahora dinero no tengo Después que le he hecho el trabajo La segunda pregunta está relacionada a ti Pedro Y luego cuando en la baraja española yo escojo el personaje que eres tú yo asocio asocio que la siguiente persona figura femenina si eres hombre masculina si eres mujer es tu marido pareja esposo amigo amante lo que quieras yo lo asocio así lo digo porque a mí realmente hurgar en si es tu amante tu amigo con derecho a arroz o lo que sea prácticamente no interesa mucho la respuesta Pedro es sí pero con muchas dificultades es porque dentro de tu relación Pedro existe una mujer existe una mujer tu segunda pregunta va relacionada a ti tu segunda pregunta va relacionada a ti lo separa un vínculo de amor mínimo pero hay amor sale el 4 un abril vale de este bloque tú eres este eres tú Pedro y esta es la mujer que está contigo que estuvo contigo por la cual preguntas ahí está es la mujer está al lado de un hijo sale una carta de dinero de dinero como si te pidiera trabajo como si te pidiera dinero como que si te pidiera que tú también tienes que colaborar aquí pero entre ustedes dos hay una mujer hay un 10 de octubre un mes de octubre un mes de octubre un 10 días 10 semanas 10 días 10 semanas 10 meses pero de cumpleaños alguien cumple en octubre el 10 la mujer está a tu lado marca más vida con ella que con la que tú preguntas marca que tienes un hijo con esta mujer que está aquí esta es tu pregunta primera segunda pregunta seguirán juntos marca que hay sentimientos entre tú y la otra persona tengo que morderme la lengua para no decir nombres porque si no me confundo y tengo que estar más concentradito aquí en el otro lado ella es la mujer por la cual tú preguntas aquí estás tú estás separado salen cartas de amor pero en el medio hay otra mujer en el medio hay otra mujer del 1 al 6 son hijos y aquí te marca carta de hijo y aquí te marca carta de hijo ok te marca carta de hijo al lado de la mujer y al lado de la otra mujer tu respuesta es sí pero vas a tener muchas dificultades porque tus sentimientos están hacia otra mujer tus sentimientos están hacia otra mujer tus sentimientos están compartidos ahora mismo entre dos mujeres entre dos mujeres esta es la respuesta a tu segunda pregunta lo separa el corazón el amor lo separa el sentimiento aquí trae historia aquí trae historia en ambas historias aparece carta de hijo y aparece una tercera mujer ok si volverán pero volverán una relación intermitente una relación intermitente una relación intermitente me voy con la tercera pregunta se volteó una carta sale carta de hijo el motor que te tiene que regir a ti para hacer cualquier paso para dar cualquier paso es un hijo la tercera pregunta que esta ya es otra mujer mi nombre es Luis más 34 6 40 30 23 23 este es un modelo este es un tipo de lectura que me hacen las preguntas y yo respondo por lo general hago videollamada con la persona y ustedes como ven aquí te sale carta de documentos las cartas que me caen son noticias por lo cual viene documentación tendrás noticias de documentación lo que diga mi mano izquierda eso será lo que diga mi mano izquierda eso será me comió iba a decir la pregunta estamos en la tercera pregunta Pedro aquí sale una llama intensa tienes mucha energía tienes mucha fuerza mucha vigor vigorosidad vigoricidad vigor de vigor mucho vigor esta es así como pensativo que hago que no hago bueno estoy en la tercera tercera pregunta Pedro sale sentimientos tienes retirado a una mujer de este grupo esto es compromiso yo me comprometo contigo ser pareja enamorado novio yo me separo de ti yo necesito documentación yo estoy esperando documentación yo hago un trabajo yo consigo un trabajo en este momento estoy sacando esto por lo cual esta carta es de separación aquí la mujer de la pregunta dos está separándose de ti y la respuesta tres que va relacionado a otra mujer que ahora viene a ser esta de aquí es sí pero ojo con lo que te digo tiene muy poco sentimiento hacia ti muy poco es mínimo no es mucho no es un amor hay si me estoy recontra enamorado no alguna cosa habrá más allá pero sentimientos hacia ella hay tú estás estuviste alejado aquí no sé si es cuatro días cuatro semanas cuatro meses que estás regresando a ella aquí sales tú mira estuviste alejado de ella pero si yo le doy el círculo a la a la carta tú vas en su búsqueda tú vas en su búsqueda tú has sido en su búsqueda de esta tercera pregunta de esta otra mujer la respuesta es sí ¿vale? voy a parar aquí voy a parar aquí para hacerte la otra lectura general que era lo que habíamos acordado y así aireo un poco el internet rituales curaciones y secretos mágicos es un canal donde encontrarás videos para resolver con energía cualquier tipo de problema rituales de magia es otro rituales curaciones y secretos mágicos de Luis A rituales de magia de Luis A rituales de magia blanca para ti Sindra Dark hasta pronto ¡Gracias!